Se trata de no tantos recursos, 12 millones, para los municipios, para el Consejo Provincial, que finalmente sirven. Usted decía una gran verdad, Guayaquil por 17 millones se levantó y ha conseguido, ha conseguido, no es público, ha conseguido. Y nosotros seguimos aquí esperando o siendo presas de una desinformación, porque por lo menos creo que allá no había asambleístas que hacían una campaña en contra. Nosotros sí hemos tenido que soportar que nos digan que estamos mintiendo, que estamos desinformando, lo cual es absolutamente falso. Este tema, al hablar usted de la presencia del pueblo de Loja y al hablar de esta reunión que se va a mantener en Quito, ¿esto no es una marcha? Eso hay que clarificar, porque se ha hablado de que va a haber una gran marcha que se convoca incluso a lojano residencia en Quito, pero esto no va a darse. Además, hay muy poco tiempo, esto sería contraproducente. No, no es una marcha, la sesión la vamos a hacer en la comisión que presido, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Se será en la asamblea, en la sede de la asamblea. Es una, en la sede de la asamblea, en la 6 de diciembre y Piedraíta, no es una marcha, es una reunión a la que están invitados todos quienes puedan participar, porque realmente consideramos que siendo en Quito es bastante difícil, pero queremos ahí la presencia de diferentes sectores para que discutamos y para que esos sectores, no nosotros, yo entiendo que el asambleísta Dávil y mi persona, lo que somos, somos unos facilitadores de que llegue esta delegación a reunirse con la Comisión de Descentralización. Y ojalá, yo quiero advertir que ojalá no busquemos cómo influir para que la Comisión nos reciba al pueblo de Loja, ojalá eso no ocurra. En el tema mismo, al votarse esto por capítulos, ¿no tardará demasiado? Y eso haga que digan, no, esto tardaría muchísimo. Porque ahí también está el tema de la propiedad, el tema final de uno de los artículos de la propiedad, de que se pagaría, se expropia y se paga con bonos a 20 años. ¿Eso hay consenso para cambiarlo también? Sí, no, también, también, por ejemplo, el MPD está cuestionando el hecho de que los municipios no solo se encargarían de la infraestructura de salud y educación, sino también de prestar servicios, lo cual deja ver la posibilidad de que los municipios asuman las competencias en educación y salud. Esa es una parte que ellos están cuestionando y en ese sentido, pues, estamos haciendo algunos reparos al código que, repito, tiene muchas cosas buenas, pero que busca de alguna manera también afectar a determinados sectores y eso va a favorecer para que podamos llegar a consensos en que la votación sea por capítulos. ¿A qué hora será la reunión en Quito y a qué hora deberían estar presentes quienes quieran hacerlo? Bueno, a las nueve de la mañana estamos citando, calculando de que tanto el transporte terrestre como el aéreo nos da la posibilidad de estar en la asamblea a las nueve, ahí conversaremos e inmediatamente pasaremos a la comisión de descentralización que está muy cerca de la comisión de derechos de los trabajadores y ahí podremos establecer este diálogo. Después del diálogo entiendo que lograremos tomar algunas medidas para saber cómo, qué estrategia vamos a impulsar a fin de continuar en esta defensa. Muchísimas gracias. Permítame, Ramiro, solamente en el tema de TAME, yo he sido una de las personas que he venido cuestionando el trato, no sólo el trato, sino el costo de los pasajes a las tarifas de TAME y quiero informarles que el día miércoles habíamos tenido ya una respuesta de LAN favorable en el sentido de que podrían ellos estar ingresando con su servicio a loja. El día miércoles vamos a tener una reunión para definir el estudio que ellos tengan en relación a la conveniencia de que les... ¿Con quiénes hablaron ustedes en LAN? ¿A quiénes se dirigieron? ¿A su gerente general? Sí, al gerente general. Tenemos ya una respuesta escrita. El miércoles nos reuniremos porque hemos hablado también con el ministro de Obras Públicas para saber la posibilidad de ir trabajando en esta línea. Yo creo que la única forma, vea, de TAME nos han hecho llegar una documentación enorme porque uno de los problemas que teníamos es los enormes privilegios de los funcionarios, los enormes privilegios de quienes dirigían TAME, adquisiciones que se han hecho que no tienen sentido ni justificación y eso hizo que se encarezca, que se le aplique a la ciudad más olvidada y más abandonada como es Loja, este costo. Entonces, vamos avanzando. ¿Usted ha hablado con los funcionarios de TAME? Hemos recibido cualquier información porque ha habido una actitud de querer confundir también en el sentido de que es la dificultad para ingresar a Loja lo que determina el costo, pero nosotros sabíamos que se hizo inclusive la adquisición de una plataforma informática que perjudicaba o que le pasó la factura a todo el país cuando no correspondía. Cinco millones de dólares. Así es, de eso nos ha llegado ya la información. Y que no la utilizan. Y que cuando la utilizan se caotice el país en la reserva. Así es, es una cosa, pero la estamos pagando. Esa es una de las razones para el costo que tenemos de pasajes. Ellos tienen un déficit de tres millones. Y entonces, vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Yo mantendré informada la ciudadanía en ese tema. Muchísimas gracias.